Creatividad, alegría y el amor a la bicicleta pasaron por algunas de las calles de la ciudad. Con más de mil participantes, la Feria El Ritmo de la Bicicleta reunió colectivos de bicicletas clásicas, antiguas, vintage y algunas más modernas. La Avenida Las Vegas, La Bolivariana, La 80, La 65 y San Juan fueron el escenario que vibraron con este desfile. Esta Feria de las Flores es un espacio donde podemos darnos a conocer en la creatividad, en el diseño, en la originalidad y sobre todo en esa capacidad que tenemos los colombianos para salir adelante en todo lo que imaginamos. Algunas de las categorías que se premiaron fueron categoría sostenible, que resaltó el uso de los materiales reciclables para la decoración, categoría familiar en las que se unieron padres, hijos y abuelos, categoría abierta en lo que los acuendos tuvieron el protagonismo y categoría institucional, la oportunidad para trabajar en equipo. Es decir, hubo oportunidad para 18 personas que ganaran en esta final. Hoy nos hizo un día fantástico, espectacular, la pasamos muy rico, conocimos mucha gente, mucha gente creativa, unos personajes súper maravillosos, vestuarios, bicicletas, el clima estuvo súper agradable y pues nos vamos muy contentos con este premio. Agradecemos pues por todo lo que tiene la ciudad para nosotros, para movernos libremente a través de las ciclorrutas, los ciclopaseos. Con la feria al ritmo de la bicicleta se demostró que la ciudad vibró con la movilidad ecosostenible y vivió uno de los eventos emblemas de la Feria de las Flores 2023.